aquí estamos en una tortillería acá en Naguizalco verdad estamos con Geraldine comprando tortillas cuántas nos va a dar por las dos horas 10 y 10 tortillas y miren hemos grabado vídeos a donde las tortillas allá en oriente son bastante delgaditas y aquí son ya más con quien tengo el gusto perdón me dijo yo me llamo Ana niña Ana un gusto y niña Sonia ya tienen años de tener esta tortillería sí de la edad de 13 años ah de veras miren de la edad de 13 años ahorita voy a cumplir 54 años ya de edad yo de edad sí echando tortillas no echando tortillas quizás como unos 40 ah de veras 41 mire entonces a usted le puedo preguntar algo dígame hace 40 años cuánto daba por el colón fíjese de que en ese entonces damos las tortillas a este digamos va digamos retrocedamos hace unos 30 años que yo me acuerdo vaya yo me acuerdo que por un colón todavía alcance a a que me dieran 20 tortillas por un colón imagínese y lástima que me fue la luz que la ya me descargó el cel pero bueno aquí estamos todavía miren viendo cómo me llamó la atención cuando estábamos afuera que yo dije que será y pupucería o como se llama o tortillería pero mire desde hace cuánto cambio a porque antes era con comal verdad eso le iba a preguntar con comal este hace ya le voy a mire cabalito cabalito hace 15 años que he puesto plancha pero verdad que no saben igual las tortillas pues si fíjese que si porque como es con leña ah bueno si saben igual aunque hay gente de que hay gente de verdad más avanzada que dicen de que no es igual pero si es igual porque es mismo con leña es lo mismo y mire y lo cose el maíz con cal siempre verdad se pone a fuego con agua y cal ya a uno le da el punto a bajarlo ya este le damos una sudora hora y media aproximada que esponja para robar y ese es el secreto que esponja y las tapas de coco porque las tiene usted por ahí médico nos contaba esas las tengo porque me sirven como leña ah como leña y como aquí abunda aquí abunda bastante el coco verdad y acá tenemos con permisito verdad tenemos acá los partes de chiribisco y ley el chiribisco amigos es una ramita verdad para aquellos salvadoreños que se acuerdan o que no tenían años de no escuchar la palabra te voy a dar un chiribiscazo o sea que estaban con un chilillo verdad así que miren aquí estamos haciendo remembranza de esto verdad y nos tomamos el atrevimiento para compartirles esto de una de las tortillerías a también vende almuerzo y que vende para mañana que va a tener para mañana mañana supuestamente vamos a hacer sopa de gallina criolla sopa de gallina criolla y a como va a tener el plato a 2 dólares a 2 dólares y que lleva por 2 dólares que me va a dar lleva un pedazo de carne y la sopa con pecula 2 tortillas 2 tortillas 2 tortillas 2 tortillas 2 tortillas así que si al caso estamos tenemos ahí pegamos la brasa y en brasa se asa la gallina mejor tortilla jajaja bueno así que si usted anda por acá un dominguito vengase aquí a la tortillería de la niña que? Ana Ana verdad? sí aquí estamos a cuánto? a media cuadra miren a dos cuadras a dos cuadras dos cuadras del parque del parque central del parque central sí así que ya sabe amigo si usted mire sol hoy solo nos falta Geraldine el queso o la cuajada verdad? la leche porque yo quiero tortilla con leche ah de veras? sí ay 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 pero y ahorita no creo que podamos encontrar leche verdad? ahorita leche no hay hasta mañana en la mañana bueno pero ahí donde nos hemos quedado tal vez nos prestan para tostar las tortillas sí y en la mañana donde puedo conseguir leche? allá mire quiero ver a una cuadra, cuadra y media a cuadra y media está un portogací negro allí venden y es leche de vaca? lechería de vaca la lecherita por quien preguntamos ahí? por doña Telma niña Telma entonces doña Telma allí vamos a ir a buscar la leche y miren queso venden leche venden cuajada venden riquezoma hay de todo ahorita si vamos cree que nos venden creo que hay leche ahorita creo que ya vino la leche a las 5 viene la leche ah bueno creo que hay toda vamos a intentar mira y bueno así son las casas miren llenas de humo porque esto es el humo de la leña verdad? de la leña por si el gruesor esos son las casas obviamente de adobe entonces igual pues nuestra gente mucha gente mucha gente ha trabajado con la leña y lamentamos que hay hoy muchas enfermedades respiratorias verdad? producto del humo pero muchas veces uno lo hace con pobreza también verdad? porque no crea uno no alcanza para tener y comprar cosas verdad? pero la ventaja es que ahí tiene donde se le hace a donde? si aquí tiene un pequeño respiradero verdad? pero si amigos coméntenos de la nostalgia que le dan a ustedes yo se que muchos cuando vayan a ver estas tortillas van a decir te las cambio por mi hamburguesa o lo que coman allá verdad? porque no es lo mismo lo nuestro lo típico lo autónomo así que muchas gracias niña Ana verdad? muy amable por todos gracias y bueno ha sido un gusto conocerlos no se verdad? hasta donde? ah bueno pueden mandar un saludo a toda la comunidad de salvadoreños en el exterior que la van a ver a través de ay yo tengo un primo ah de veras? si pueden darle un saludo? ay si en que parte esta? empieza que eso no se como media vez se van para allá se olvidan de uno si verdad? y no le pegan la llamadita verdad? si no no demás no pero si como se llama su primo? él se llama Douglas don Douglas él se llama Douglas Larín Lipe bueno don Douglas Larín Lipe Douglas Larín Lipe y Lipe es uno de los apellidos autóctonos de acá? si 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 yo soy Lipe si cabal así es y usted es Lipe también? si somos Lipe de todas las artesanías que están poniendo Lipe si ah de veras? mire que interesante no se si se acuerdan en antepasado que estaba José Luis Martínez Lipe que tenía una artesanía y todo él era mi tío ah bien si tenía telares y esto ya murió ya murió ya murió si yo me acuerdo a ver esta vez si ya murió fíjese si somos originarios de aquí y nadie más siguió con la artesanía que lo hacían? fíjese que no 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 fíjese no hasta ahí paro si que lástima verdad? si fíjese pero miren ahí estamos tal vez mañana y desayuno no tiene? no desayuno sí que lástima no? porque hubiéramos deseado venir acá a desayunar con usted pero bien si alcanzo un almuerzo vamos a venir acá a darnos una vueltecita verdad? ya saludo así que muchas gracias niña adiós adiós hasta pronto ha sido un gusto también para nosotros si conocen a Arnulfo Quecha también un saludo para él Arnulfo Quecha ese otro apellido Quecha no es sobrenombre ah vaya jajajaja tiene seguido el salvador bueno entonces saludos a don Arnulfo verdad que quecha ese es apodo es apodo mejor dicho sobrenombre verdad? así que bueno saludos muchas gracias y ya Ana y bueno amigos ya saben si ustedes quieren venir a vivir esta experiencia van van a venir acá a dos cuadras de al sur del parque pueden encontrar esta tortillería así que si ustedes quieren venir a saludar a niña Ana ya saben a dos cuadras al norte del parque pueden venir a la par del palacio de las frutas acá este rinconcito está lleno de humildad verdad? de hospitalidad así que amigos una vez más gracias por estar acá pendientes de el canal del patachucho con estas imágenes de esta casita me voy a despedir y nos vemos en un próximo video reportaje siempre con el patachucho bueno ya conseguimos el queso queso de capita y vamos a cenar miren con estas tortillas recién hechas por la niña Ana que te parece la experiencia? y la niña Ana y la niña Suárez si saluditos así que pueden pedir miren a dos casas arriba pueden conseguir el queso verdad? y lo acompañamos con estas deliciosas tortillas así que miren yo ya le pegue la mordida como lo quieren? con queso duro blando o con queso de capita? de capita miren que lleva Loroco voten por este bueno con esas imágenes nos despedimos amigos y nos vemos en un próximo video siempre a través del patachucho y 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